Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Bien, vamos a platicar el día de hoy acerca de la constipación fecal. Puede ser un estreñimiento bastante crónico. Igual se le puede llamar de esa manera estreñimiento. Estamos más familiarizados. Pero bueno, también existe la situación crónica, la situación complicada, ¿no? Donde incluso pues hay constipación fecal severa, fuerte, ¿no? Bien, constipación o estreñimiento puede definirse como la retención anormal de materias fecales. O sea que la eliminación de deposiciones están aumentadas de consistencia, causan molestia o dolor al paciente. Esto hay que considerarlo bastante bien, ¿no? De que la constipación, bueno, es una situación en donde las deposiciones están endurecidas, ¿no? Eso causa molestia, causa incomodidad al paciente. Ahora bien, ¿cómo hay que considerar la constipación o el estreñimiento? Eso pues es un síntoma secundario. O sea que hay que poner atención, ¿no? Yo estoy percibiendo un síntoma, un signo, pues, porque miro las heces endurecidas. Un signo y un síntoma o un conjunto de síntomas que tengo que analizar, ¿no? Porque obviamente esto no es una enfermedad como tal, sino que es un aviso. Es una manera en que el cuerpo está alertando de que hay complicaciones, puede ser, en el sistema hepatobiliar. Incluso en el sistema nervioso. También en el sistema digestivo es lo que hay que atender, ¿no? Para que de esta manera desaparezca fácilmente este problema, ¿no? La constipación fecal, el estreñimiento. Bien, la frecuencia, pues, es variable, ¿no? Puede ser una vez al día o más, o bien esto puede ocurrir, la deposición, cada dos o más días. Bueno, más sencillo es hablar de las deposiciones con consistencia normal. Porque si la persona, pues, a veces consume alimentos con fibra, a veces muy abundante, a veces poca fibra. O los alimentos, pues, son suaves, ¿no? Frutas, verduras. Entonces hablar de una regularidad estricta, pues, no podemos. Sin embargo, podemos determinar, en base a la consistencia de las heces, que sean duras, pues, ya estamos hablando de una situación en la cual ya hay una alteración. Ya no está transitando el contenido digestivo de manera apropiada, sino que hay una retención, ¿no? Y bueno, pues, eso no es correcto porque en cada etapa van transitando el contenido digestivo. Y si de pronto se detiene, claro, en cada etapa hay absorción. Entonces, si se detiene, pues, sigue absorbiendo el organismo. Por lo tanto, pues, absorbe todo el agua, que le da consistencia dura a las heces. Y bueno, pues, sigue absorbiendo ya materiales que no son provechosos para el organismo. Más bien, empiezan a intoxicar, ¿no? Porque se vuelven tóxicos esos materiales. El organismo no los está necesitando. Sin embargo, como el proceso está detenido del tránsito intestinal, no está caminando, pues, que a lo que sucede, se sigue absorbiendo y absorbiendo ya materiales que no son de utilidad. Que, por lo tanto, no son de utilidad. Se dice que están de más que están intoxicando. Bien, eso es lo que hay que atender, ¿no? Que no estemos absorbiendo contenido inapropiado, innecesario de las propias heces. Bien, pues, sí, desde que nace uno, pues, varía el tiempo, la frecuencia en la cual, pues, uno debe de ir a obrar. Pero bueno, por ejemplo, los recién nacidos, o los lactantes alimentados con pecho materno, aun cuando puedan pasar en ocasiones varios días entre una evacuación y otra, su deposición es siempre fluida. Tiene las características típicas, ¿no? Color amarillo, a veces emisión explosiva, pues, también, ¿no? El problema es cuando las heces son duras, que hay dificultad para obrar, porque hay afectaciones, ¿no? Entonces, pues, la edad no propiamente podemos decir que es un determinante o un factor, porque hay variabilidad, ¿no? La dieta sí, ¿no? Porque hay dietas ricas en fibra. Las dietas ricas en fibra, pues, se recomienda siempre, ¿no? Producen deposiciones más frecuentes, más blandas. El tiempo de tránsito intestinal, pues, es más breve, más corto. También la fibra dietética incluye en las deposiciones esa consistencia normal, que le llamamos, ¿no? O sea, las dietas ricas en fibra producen deposiciones blandas. Ahora, por el contrario, ¿no? Las deposiciones duras y secas son características de la dieta con escaso contenido en fibra. De ahí vamos a partir entonces, ¿no? En cuanto a la consistencia para determinar si la persona tiene estreñimiento o constipación. O está bien, ¿no? Bueno, al ser un signo, un aviso, pues, entonces tenemos que ver que puede estar en compromiso, ¿no? En este caso, pues, la digestión ya por sí ya es incorrecta, ¿no? Ya los movimientos peristálticos, los movimientos de desplazamiento del contenido alimenticio están mostrando fallas, ¿no? Quizás sea porque la persona está bastante nerviosa, bastante tensa. Entonces, pues, eso paraliza el intestino, está asustada, está espantada, tiene una preocupación. Entonces, eso detiene definitivamente la digestión. Eso es un estado emocional que aterriza finalmente en la regularidad de la digestión, de estreñimiento. O bien, también se encuentra congestionado el hígado. No está trabajando eficientemente por lo mismo de que está congestionado, de que no le hemos atendido. Eso provoca estreñimiento. Y así podemos encontrar situaciones en las cuales, pues, hay estreñimiento a consecuencia de otro padecer. Pero vamos a resolverlo utilizando una muy buena fórmula. Entonces, en resumen, podemos decir que para que se produzcan evacuaciones normales, pues, hay que cumplir varias condiciones. Debe existir un volumen adecuado de materia fecal. Esto es para que estimule la actividad propulsiva del colon y el recto. Hay que aumentar la dieta, la alimentación. Ya vimos que le da mayor consistencia. Y esto es lo que necesitamos para poder activar la mecánica propulsiva del colon y el recto y entonces poder obrar. Entonces, pues, aquí tenemos que elaborar ya nuestra fórmula. Ya tenemos los antecedentes. Una constipación aguda, por ejemplo. Porque puede ser aguda o puede ser crónica. Tenemos que analizar los cambios bruscos en el hábito de alimentación. Que es lo que comimos, que es lo que estamos nosotros consumiendo. También si no estoy enfermo. No tengo una enfermedad, digamos, que me produzca fiebre. Hago una infección o algo. O bien si no recibo alguna intervención quirúrgica. Una operación de algo, ¿no? Eso altera, desde luego, la funcionalidad del sistema digestivo. Y, por lo tanto, la consistencia de las heces. También hay que ver si estoy tomando líquidos. Bueno, agua, ¿no? Que a veces es lo que hacemos. Se nos olvida. O no nos gusta el sabor que tiene el agua. Bueno, sabemos que no tiene sabor. Pero a nuestro paladar la situación empeora. Porque estamos acostumbrados a consumir bebidas que tienen azúcar. Entonces, pues, no le encontramos nada grato a tomar agua natural. Agua de manantial o agua purificada. Y es lo que necesitamos. Porque de lo contrario, pues, es entendible que las heces no van a estar blandas. Si no secas, ¿no? Porque estamos cursando por una deshidratación. Entonces, hay que tomar suficiente líquido. Bueno, suficiente agua. Ahora, también puede ser que tenga yo lo que se llama pérdidas hídricas. O sea, que esté yo con vómito, con diarrea, con fiebre. Sí, porque a veces estamos platicando acerca de estreñimiento, ¿no? Pero luego, cuando tenemos una irritación intestinal, un colon nervioso, pues, tenemos diarrea y tenemos estreñimiento. Según nuestro estado de ánimo. Nos puede provocar un disgusto, nos puede provocar diarrea. Una preocupación nos puede provocar estreñimiento. Y entonces tenemos cambios en la digestión relacionados con nuestro estado de ánimo. Entonces, puede ser que hayamos tenido diarrea, entonces nos deshidratamos. Cuando estamos deshidratados, entonces aparece la consistencia seca de las heces. Entonces, hay que analizar también eso, ¿no? Ahora, la constipación fecal también se la conoce sencillamente como estreñimiento, ¿no? Tenemos que entender claramente cuál es la manera en que se produce, ¿no? Cuando una persona tiene dificultad para evacuar las heces o cuando las evacuaciones intestinales son infrecuentes o son incompletas. Tenemos que hacer un resumen, ¿no? Tener presentes los síntomas para poder atender, pues, una situación que realmente se presenta como un síntoma, ¿no? Como un signo, pero que, pues, subyacen otras situaciones, pero igual hay que identificar, ¿no? Hay esfuerzo para evacuar las heces. Las heces son duras, son secas. Hay una sensación de que no se ha vaciado completamente los intestinos. Hay un dolor abdominal, una distensión abdominal, una inapetencia, un malestar general. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces cuando no se atienden este tipo de síntomas, de signos, no se atiende la inflamación, el problema hepático. No se atiende, pues, lo que está provocando esta señal, este aviso. Y puede la persona de pronto, pues, tener, aunque no se quiera a veces asociar, se tiene que asociar, digamos, a un cáncer cervicuterino, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo ahí presente la inflamación, la irritación, se desprogramaron algunas células de las funciones que tienen que hacer. Y ahora, pues, están provocando destrucción, invasión en varias partes del cuerpo. Este es solamente un ejemplo, ¿no? Tenemos que entender claramente que no podemos permanecer de esa manera buscando algunos recursos, ¿no? Para evacuar nada más, porque no estamos solucionando, ¿no? Hay algunos estudios recientes que sugieren que el cáncer en el ser humano es causado por una combinación, claro, de factores genéticos ambientales también. Hay ciertos genes que pueden aumentar la predisposición a ciertos tipos de cáncer. Pero, bueno, tenemos que ver los factores ambientales, cómo estamos tratando a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Porque no estamos, a veces, pues, eliminando o evadiendo el consumo de sustancias químicas tóxicas. Nuestro estilo de vida, pues, deja mucho que decir y desear, ¿no? Entonces, pues, sí tenemos que evitar que haya ese estreñimiento, ¿no? Porque, pues, es una irregularidad que puede traer otro tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, tenemos que también evitar la exposición al humo del tabaco, la exposición a sustancias químicas tóxicas en el trabajo, como pueden ser los productos utilizados, ejemplo, ¿no?, en la fabricación de plásticos. Exposición a la radiación, porque todo esto también se va sumando, ¿no?, a los factores que de por sí, cuando uno tiene ese estreñimiento pertinaz, pues, te tienen que pensar en ellos, ¿no?, cómo alejar todos estos factores. Las personas, pues, tienen hoy en día una dieta poco saludable. Tenemos. ¿Qué incluye? Alimentos procesados, altos en grasas y azúcares, poca fruta, poca verdura. Hay consumo de alcohol, ya vimos, también de tabaco. Hay una falta de actividad física. Hay sedentarismo, y esto nos lleva directamente a entender el por qué tenemos un estreñimiento pertinaz, ¿no?, que nos puede generar una inflamación en todas las vísceras, en todas, ¿eh? Y finalmente, pues, puede asociarse a un cáncer, una desprogramación celular, que de pronto hace lo que se le da su gana. Y vienen, entonces, otro tipo de plataformas de atención que intoxican aún más. Por ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia, pues, es lo que está provocando. Se están utilizando los recursos a falta de otros, pero en la medicina tradicional tenemos una vasta cantidad de recursos todavía, que son inacabables, definitivamente, y son muy certeros, muy efectivos. Ahí vamos a platicar acerca de eso. Vamos al corte, regresamos. Continuamos. Estamos platicando acerca de las alteraciones digestivas, entre ellas el estreñimiento crónico. Bueno, no se considera una causa directa del cáncer, pero importante, puede contribuir a su desarrollo. La constipación fecal prolongada puede provocar irritación en el revestimiento del colon, del recto también, y eso aumenta el riesgo de desarrollar polipos intestinales, que son crecimientos anormales en la pared del colon, que pueden ser precursores, ahora sí, del cáncer colorectal. Claro, se inflaman a parte más vísceras, decimos, entre ellas la matriz. Pero bueno, además, hay que tener presente que la constipación crónica puede provocar esfuerzos excesivos durante la evacuación intestinal. Eso daña los músculos del esfínter anal, aumenta el riesgo de desarrollar hemorroides y fisuras anales. Estas afecciones pueden provocar sangrado rectal y aumentar el riesgo de infección, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de cáncer en las áreas afectadas. Es importante, entonces, tratar el estreñimiento crónico de manera efectiva, ¿no?, para prevenir problemas de salud a largo plazo. Bueno, hay que utilizar nuestras plantas, nuestros recursos, ¿no? Al mismo tiempo estamos atendiendo no solo la constipación, sino en este caso podemos atender perfectamente bien, pues, esa amenaza, ¿no?, de que puede desprogramarse celularmente el organismo y puede provocar lo que no queremos, ¿no? En este caso estamos tratando, pues, un cáncer cervicuterino. Es la temática de hoy, ¿no? Podemos utilizar tajibo, muy importante, ¿no?, originaria de la selva amazónica. Se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar una variedad de enfermedades, incluye el cáncer. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la eficacia de esta planta en el tratamiento del cáncer cervicuterino, pues, está cada vez abonando más investigación y los resultados son verdaderamente sorprendentes. Bien, en estos estudios se han sugerido ya acciones terapéuticas demostradas científicamente, por ejemplo, tiene propiedades antiinflamatorias, ¿sí? La mala funcionalidad digestiva provoca una inflamación, pues, en todo el abdomen, ¿verdad? Empuja incluso, hace protuir la matriz, la vejiga. Esa inflamación tan tremenda después puede degenerar en una desprogramación celular en esas partes. Entonces, estamos platicando del útero. Entonces, propiedades antiinflamatorias, que, pues, son las que ayudan a reducir la inflamación, que es un factor que contribuye al desarrollo del cáncer. Propiedades antioxidantes también, ¿no? Eso es para proteger las células del daño causado por los radicales libres, que están relacionadas, que están relacionados estos radicales libres con el desarrollo del cáncer. Estimula el sistema inmunológico, imagínense, qué belleza, ¿no? Y son estudios serios, ¿no? Que sugieren que el Tajibo ayuda a estimular el sistema inmunológico. Ve muy beneficioso para los pacientes con cáncer cervicuterino, ya que el sistema inmunológico juega un papel importante, ¿no? En la lucha contra el cáncer. Bien, que nos platique más, está con nosotros Sinue. Sinue, adelante, te escuchamos, bienvenido. Lo hacemos con mucho gusto, maestro Rodrigo. Y sí, este Tajibo es una planta excelente. Ya la utilizaban muchos pueblos originarios de Sudamérica. Y principalmente se utilizaba para combatir úlceras en el estómago, lesiones internas, sangrantes, muy dolorosas. Entonces preparaban Tajibo y atendían perecimientos muy complicados, como esas lesiones internas de cualquier tipo, fuera por alguna bacteria, fuera por una mala alimentación, fuera por alguna herida, algún accidente. Bueno, se utilizaba Tajibo. Pero también complicaciones frecuentes, el reflujo, la inflamación, gastritis, colitis, atendiendo todo el sistema digestivo. También cuando se presentaba esa dificultad para obrar, mucha fermentación, meteorismos, eructos, boca con mal sabor. Pierde el gusto por el alimento. Nos refiere el paciente que parece estar comiendo cartón. Necesita agregarle demasiada sal a su alimento para que tenga algún sabor, porque la boca siempre está muy amarga, muy seca, y no identifica los alimentos. Y bueno, es una planta muy completa para atender en su totalidad al sistema digestivo, aportando una limpieza, un mantenimiento, regeneración, sobre todo, desinflamación y, por supuesto, mucho bienestar. El Tajibo es una planta muy interesante. En lo personal, una de mis favoritas, cuando estamos atendiendo padecimientos muy complejos o de difícil atención, porque el Tajibo contiene plantas depuradoras, tónicas de la sangre, regeneradoras celulares, acción sedante, por ejemplo, analgésica, que son acciones terapéuticas muy necesarias en padecimientos, por ejemplo, el cáncer. Cánceres que causan dolores que el paciente se desmaya, no puede soportar el dolor, incluso así, desmayado, dormido, le aqueja mucho el dolor, se escucha, el paciente se queja. Bueno, pero lo más importante que hay que resaltar aquí en el Tajibo es su efecto adaptógeno. Estamos hablando que el Tajibo estimula a tu cuerpo a adaptarse a diferentes situaciones que desequilibran y, por supuesto, causan la enfermedad. Adaptarse a qué cosa, bueno, cambios climáticos, por ejemplo, cambios de temperatura. Las personas que trabajan en lugares calientes y después ya de su turno tienen que salir a lugares fríos. Quizás se cambió de ciudad, ¿verdad? Se mudó a otro lugar de otro clima y usted se tiene que adaptar. También adaptarse a cambios físicos, ¿por qué no? La adolescencia, la menopausia, cambios que son etapas naturales de vida, pero que el cuerpo tiene que adaptarse de manera pronta porque si no, esa persona está padeciendo los cambios, los bochornos, las sudoraciones, los cambios de humor. Bueno, hay que adaptarse a esos cambios físicos, adaptarse a cambios emocionales, algo que nos cuesta muchísimo trabajo porque no aprendemos a manejar las emociones. Y esa persona, pues, alguna ruptura amorosa es devastadora, le causa enfermedad. Bueno, si la persona quiere adaptarse rápido a sus cambios físicos, emocionales, puede tomar Tajivo. Y eso también nos permite hacia frente el efecto adaptógeno a enfermedades como aquellas llamadas autoinmunes, el lupus, psoriasis, artritis reumatoide, que es muy común. Son ejemplos de enfermedades donde se observa que el cuerpo mismo es el que nos está atacando, está confundido. Tenemos que ayudar a regular ese proceso, que entienda su función, que sirva para protegernos y que no nos esté atacando. Un proceso muy complicado que nosotros podemos atender tomando Tajivo. Entonces, las personas con artritis reumatoide, al momento de tomar Tajivo, comienzan a observar esa desinflamación de las articulaciones, menos dolor, menos rigidez, porque se está regulando al sistema inmunológico para que haga su trabajo. Los que sufren de psoriasis, un problema de la piel, ¿verdad?, que no alcanza a madurar y que hay mucha comezón. La piel parece como si le hubieran caído una parafina, ¿sí?, como si se le hubiera caído la parafina de una vela en la piel. Así tienen la piel y se está descamando. Hay mucha comezón, ardor, molestia. Hay que tomar Tajivo. Pueden hacer fomentos para que más rápido se atienda la enfermedad, pero esas enfermedades autoinmunes, que son muy difíciles de atender, las podemos atender con Tajivo, una planta que regula el sistema inmunológico, por supuesto, a las alergias. Si usted tiene constantemente alergias, sobre todo alergias estacionales, ¿verdad?, rinitis alérgica, es un ejemplo, podemos utilizar Tajivo para que el sistema inmunológico se regule. También le han dicho, siempre tiene las defensas muy bajas, por eso es usted una persona enfermiza, por eso no puede regenerar rápido una úlcera, una herida, usted tarda meses en sanar. Hay que tomar Tajivo para que ese poder del sistema inmunológico de regeneración celular se logre, ¿verdad?, tenga la suficiente fuerza para que el cuerpo tenga esa capacidad de regeneración celular. Además, el Tajivo es un eficiente antioxidante. Esto va a evitar que las enfermedades crónicas, las enfermedades que llevan mucho tiempo en atenderse, las enfermedades que nos oxidan, ¿verdad?, nos degenera, nos van afectando de manera progresiva. Al tomar Tajivo, no suceda de la misma manera, no se presenta un desgaste acelerado, el cuerpo no decaiga, la enfermedad no gane la batalla, no terminemos demacrados, débiles, con secuelas de la enfermedad, ¿no?, vamos a utilizar Tajivo para que en el transcurso, ¿verdad?, ese tiempo que tomamos para atender la enfermedad, pues no quedemos nosotros ya con muy bajo peso, muy débiles, muy desorientados, tengamos mucho tiempo para la convalescencia, ¿no?, que esa convalescencia, esa etapa de recuperación sea rápida, sea pronta, la enfermedad no nos vaya para abajo. Entonces, vamos a tomar Tajivo para que el cuerpo esté fuerte, esté saludable, que se pueda atender la enfermedad, por supuesto, pero hay enfermedades que toman demasiado tiempo en atenderse, y los tratamientos pueden ser agresivos, como los cánceres, sí, esos tratamientos son muy agresivos, pero nosotros tenemos que darle esa fortaleza al cuerpo para que resista, y sobre todo para que elimine la enfermedad. Este Tajivo es una planta que tiene un poderoso efecto antitumoral, anticancerígeno, que podemos utilizar para combatir este terrible padecimiento, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Continuamos, ya estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas cervales. Solicite sus fórmulas. Les recuerdo que, para mayor facilidad, pues proporcionenos un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula, aún no es que esta esté elaborada, y así le llega pronto, y usted inicia su tratamiento sin tardanza. Entonces, cuando solicite una fórmula, por favor, proporcionen un correo electrónico a donde se va a enviar la fórmula. Así le llega pronto. Bien, nuestra fórmula, la que elaboramos aquí en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página. Ahí usted puede tenerla disponible en el momento que usted guste. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula, que necesite una, y que usted considere que está bien que le mande una fórmula de la que elaboramos nosotros. También puede adquirir sus fórmulas, sus tratamientos directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar, para que no batalle, para que inicie el tratamiento sin tardanza. La página, entonces, para que la visite es la siguiente, lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de Twitter con arrobalavoz guión bajo del ángel arrobalavoz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México. Bien, este programa tiene repetición en la noche, a las nueve de la noche por internet, anote la página radiolavozdelangeldetusalud.mx radiolavozdelangeldetusalud.mx y ahí puede escuchar los programas por internet cuando no tenga tiempo en la mañana. Bien, entonces, ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría de Bolaria en México, Tenochtitlan, Avenida México, Tenochtitlan, ante el puente de Alvarado en el número 42, segundo piso, despacho 204. Número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Meta Hidalgo, Meta Revolución. Telefono, vamos anotando para pedir informes 55-5703-0943, 55-5703-0943, línea de ayuda del Bolario usted puede llamar, necesita una fórmula, llame con toda confianza a línea de ayuda del Bolario y ahí pues le dan la fórmula que usted requiera para usted o para los suyos. El teléfono a marcar es 55-57-64-59-50, 55-57-64-59-50, horario de 9 de la mañana, 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Bien, tienda en Nezahualcóyotl, si la tienda de Nezahualcóyotl se cambió, verdad, ahí cerquita donde estaba, calle Glorieta de Colón número 12, ese es el nombre de homicidio, calle Glorieta de Colón número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Anotamos el teléfono para pedir informes, 55-17-10-54-75, 55-17-10-54-75, para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez, a un costado de la papelera Gutiérrez, la atención es de 9 a 7 allá en el Zahualcóyotl Estado de México. Ahora en Tlalnepantla, en calle Zahualcóyotl número 224, primer piso en Tlalnepantla, a media cuadra de Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Urrera. Teléfono, anote usted por favor, 55-55-65-72-47, 55-55-65-72-47, en Cuautitlán de Romero Rubio, tienda autorizada en Mariana Escobedo número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral, a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán. Anotamos el teléfono 55-58-72-3110, 55-58-72-3110. Bien, ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula, fórmula herbal, ¿verdad? El tema de hoy, muy controversial, interesante, por supuesto. Estamos nosotros buscando, ¿no? Siempre cómo evitar ese daño tan tremendo que es el cáncer, en este caso en específico el cáncer cervicuterino. Pues hay que identificar entonces cuáles son sus signos, sus síntomas para con oportunidad elegir un tratamiento que usted quiera, está bien, pero hay que ponerse en movimiento cuando hay sangrado vaginal anormal, que puede ser después de las relaciones sexuales, puede ser entre periodos menstruales o puede ser después de la menopausia. Hay dolor, se experimenta dolor durante las relaciones sexuales, hay un flujo vaginal anormal, que puede ser acuoso, con sangre o tener un dolor desagradable. Hay dolor pélvico, dolor de espalda o de piernas también, fatiga. Esto es causado por la anemia, ¿no? Y fatiga por anemia. Es una condición en la que hay una disminución en el número de glóbulos rojos en la sangre. También la persona tiene una pega de peso involuntario, o sea, bajó de peso, muy rápido. Entonces, eso nos tiene que alertar e iniciar un tratamiento. El que usted elija está bastante bien, Pero pues aquí también tenemos este recurso de las plantas, entonces hagamos la fórmula que coadyuve, que funcione en el recurso que usted quiera elegir, que es lo siguiente, entonces, la fórmula lleva copal chino, mangle rojo, tequiligua, galusa, serpentaria, tajibu, voy a mencionar otra vez, copal chino, mangle rojo, tequiligua, galusa, serpentaria, tajibu. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso y se hacen lavados vaginales. Agua de uso y lavados vaginales, por lo menos dos veces al día lavados vaginales. Suplementos, malungay con lisina, ajo con alanina, yumel, cartílago de tiburón, nuevamente, malungay con lisina, ajo con alanina, yumel, cartílago de tiburón, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional, el suplemento que coadyuva, no solo para el tratamiento que estamos elaborando, sino también coadyuva para el sistema inmune, para que lo estimule, para que lo haga más fuerte. Es el elixir con calanchoe, elixir con calanchoe, clave 1803, clave 1803, no se lo olvide. Se toma un vasito dosificador para levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse diariamente. Bien, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos. Continuamos, vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Claro que sí. Vamos a elaborar sus fórmulas con muchísimo gusto. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Muchas gracias por atenderme. Con gusto. Mi nombre es Rebeca Díaz. A ver, tu nombre, por favor. Rebeca Díaz. Bien, Rebeca. Adelante, te escucho. Tengo 69 años. Sí. Tengo 45 kilos, millón, 62. Sí, Mi problema es este, Se me está cayendo el cabello a mechones, ya casi no tengo cabello. De la altura de las cejas, hacia arriba, todo lo que es el casco, se me inflama, me duele. Tengo mucha flema pegajosa. Me supuran los oídos de vez en cuando. No tengo sensibilidad en la cabeza. Si yo me unto chile, no me arde. No siento. Sí. Tengo olvidos a corto plazo. Me falta retención, concentración, comprensión, luego no entiendo lo que estoy leyendo, y algo de desequilibrio. Desequilibrio también. Sí. Perdón. Desequilibrio también. Sí. Bueno, ¿qué más? Dolor en los ojos, del lado derecho, bueno, me ven en los dos ojos, siento punzadas, pero más en el del lado derecho. Ya no leo sin mentes, problemas de visión nocturna, y no tengo buen enfoque. En mi estómago, arriba del ombligo, me da a veces entre el, ay, a la mitad de donde tenemos las costillas y. Sí, boca del estómago. Me da un dolor a veces algo fuerte. Sí. De repente tengo acidez. Sí. De todo lo que como, me causa inflamación y gases. Tengo estrañimiento, hemorragos. Sí. Una infección añeja en la garganta, que me causa mal olor, y de repente me pongo ronca de la nada. Sí. Piel la tengo muy delgada y sensible. Me están saliendo manchas rojas en el cuerpo. Sí. En los brazos tengo manchas blancas. En la cara y en las manos tengo manchas café. Y tengo dolor de huesos. Mi mano derecha sobre todo es la que más me duele y se me está deformando el dedo índice. En la columna también me duele. Tengo poco balanceo de la mano derecha. Sí. Tengo varices de las dos. Los dedos de ambas manos, cuando exprimo un, no sé, un trapo. Sí. Se me inflama, lo aprieto fuerte, se me inflaman algunas penas de los dedos y se me amuratan. Me dura varios días y me duele. Sí. Doctor, no tengo nada de masa muscular. Estoy muy esquelética. Sí, no te preocupes. Soy muy nerviosa, ansiosa, desesperada y enojona. Sí. ¿Quién no, verdad? Eso es lo que tengo, doctor. Sí, no te preocupes. Ahorita lo estamos, ya tenemos todo anotado, vamos a hacer la fórmula de una vez. Gracias, doctor. Con mucho gusto, no te mortifiques. Vas a salir adelante pronto. Tienes buen pronóstico, ¿sí? Mucho ánimo. Tienes buen pronóstico, excelente pronóstico. Vamos a ver. Utilizamos lo siguiente. Vamos a utilizar fenogreco. Utilizamos hojas de guayabo. Utilizamos hinojo. Mercadela también agregamos. Malvavisco, por supuesto. Matlali. Esta es tu fórmula. Fenogreco. Hojas de guayabo. Hinojo. Mercadela. Malvavisco. Matlali. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Correcto, agua de uso. Suplementos. Chlorela, aceite de hígado de tiburón, luteína, levadura de cerveza. Nuevamente, chlorela, aceite de hígado de tiburón, luteína, levadura de cerveza. Bueno, esas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atender. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Ana María. Adelante, te escucho. Ah, mire, le comentaba que, bueno, lo que tengo es hipertensión. Seguido me duele la cabeza. Es muy seguido, ¿verdad? Sí. Traigo un dolor de espalda que no se me quita. Ya tengo mucho tiempo con él. Pero hace más o menos un mes y medio me dio muy fuerte. Sí. Esto es, hace cuenta como que me pincha la piel. En la parte de atrás. Sea el lado izquierdo o derecho. Atrás de las costillas, donde termina. Sí. Y me comentaban que era lumbagia. Sí. Lumbagia y tenía que guardar reposo, guardar reposo. Pero, este, apenas empiezo a hacer, o caminar. Y llega la una, dos de la tarde. Y empieza a, a, a doler más fuerte. Sí. Y al terminal de vía, pues termino muy adolorida. Ya bien cansada. Sí. Me, me acuesto. Es que a veces ni dormida. Ni acostada, que día. Sí, no quedas bien. Y siento como, como si me fuera a partir la espalda. Sí, así es siempre. Me imagino que si me fuera a tronar. Ajá. Sí. Aunque ha sido menos al dolor, pero ahí está. En todo el día me duele, pero va de menos a más. Sí, ¿qué más? Este, me están saliendo unas pequeñas manchitas blancas. Sí. La primera me salió hace más o menos 10 años. Y no me había crecido. Y este, hace... ¿En dónde te aparecieron? Te aparecieron. Una me apareció en la espalda. Sí. La primera, que ya tiene mucho. Y ahorita, una en la cara. Hace como una semana en la noche. Una en la cara. Y es una en la cara. Y es en la... Bueno, no me he checado muy bien, ¿verdad? Pero pues son las que se ven. Bueno. ¿Qué edad tienes? 34. 34 años. ¿Cuánto pesas? 70. 70. ¿Y tu estatura? 1,76. Bueno. ¿Algo más que quieras agregar? Sí. En cada periodo me vienen muy fuertes. Muy fuertes. El dolor. También me molesta. Y cadera. Dolor de cabeza. Y llega hasta... Llego a tener náuseas y vómitos. Ajá. Casi siempre. Sí. Uno o dos días. Que me pongo así más malo. Sí, no te preocupes. No siempre. Bueno. Pero la mayoría de las... Te hago tu forma, no te mortifiques. Bueno, lo hacemos entonces. Lleva te amusgo. Lleva alcacil. Aceitilla. Contrayerba. Sidro. Nim. Se escribe nem con doble. Bueno. Este amusgo. Alcacil. Aceitilla. Contrayerba. Sidro. Nim. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Hay que tomarlo antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bien. Vamos con suplementos. Entonces utilizamos flor cónica. Espirulina. Goma de traga canto. Betacaroteno con vitamina A. Entonces flor cónica. Espirulina. Goma de traga canto. Betacaroteno con vitamina A. Una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Y tenemos el tratamiento completo. Me dio gusto atenderte. Bien. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Me despido también de nuestro participante del día de hoy. En el programa. Si no, Martínez. Muchas gracias. Como siempre es un placer, maestro. Bien. Me despido con una frase de Mahatma Gandhi. La adversidad es la madre del progreso. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.